Hola a todos, hola a todos y bienvenidos a otro nuevo episodio de Hapno Mauta, no hay más de Scream. Como siempre, entrad por propia voluntad y dejad algo de la felicidad que traéis con vosotros. Felicidad que al bueno de Benny le ha sido esquiva. Vamos a ver qué pasa con el pasado de este personaje. Vamos a ver qué oscuros secretos se esconden tras estas tumbas. Supongo que no te he dado ninguna razón para hablarme después de lo que te hice. Supongo que no te... Son las otras tumbas tan mortalmente silenciosas como esta. Son las otras tumbas tan mortalmente silenciosas como esta. Me parece que... Thomas está enterrado aquí. Casi había olvidado mi vida en el ejército antes de que Ham llegase al poder. No sé por qué le llaman Ham, pero en lugar de soy es jamón. Pues bien. Esta es la tumba de Tattle. Él perdió la vida mientras estaba a mis órdenes. ¿Qué da más miedo? Que una máquina diga soy o el jamón. Ojo que si comes mucho jamón te da cáncer porque es carne de la mala. Eso da más miedo que una máquina diciendo soy. Esta es la tumba de Murphy. Un antiguo de mi grupo de comandos muerto en la guerra. Vale. Todavía no van a hablar conmigo. Todavía no van a hablar conmigo. Barras. Me pregunto si son comestibles. Puedes cogerlas, pero lo dudo. Está bien enraizado en el suelo. Oh, no. Está enraizado al suelo. Vale. Como estáis viendo desde que hemos llegado, Benny solamente está pensando en comer, comer y comer. Hay fuego en esas cuevas a lo largo de la pared de la caverna. Dios, lo que daría por unas costillas a la parrilla. ¿Sabéis cuando hemos investigado el libro que nos ha dicho lo del canibalismo? En una etapa de beta de este juego tenemos una animación en la que Benny se come a un bebé. Entra en una quinta caverna que habría aquí. Habría un bebé en una cuna y el jugador podría coger al bebé y Benny saldría arrancando la cara al bebé. Al más puro estilo Disney no se vería a Benny comiéndose al bebé, sino que saldría directamente la sombra de Benny comiéndose al bebé, pero Benny se comería al bebé. En la novela corta, de hecho, se come la cara de un señor. ¿De qué señor? Ah, quién sabe. De uno de ellos. No se sabe cuál. Bueno, tenemos que hablar con este niño, que es una especie de niño prodigio. Ese hijo de puta de Ham me destrozó las cuerdas vocales hace años. Oh, no puede hablar. Pero, si hablamos con la máquina... No puedo usar esta pantalla de vídeo con las tripas colgando. A ver, dar fruta al niño. Gracias por comida. Estoy muy hambriento. ¿Dónde puedo conseguir algo de comida? Hay fruta en la cueva de la comida. Viene de los árboles. ¡Actín! Traté de comerme la fruta. Solo me puso enfermo. Sangraste cuando comiste. Cuando era joven y no tan diferente, mi madre lo masticó primero para mí y luego me la dio. Mola porque está intentando hablar sin conjudar. En plan, luego mi madre me la daba, luego mi madre me la dar. Se está intentando hablar así, a lo unga unga indio indio, pero el que lo ha traducido lo ha traducido un poco a medias. Parece que no comes mucho. Madre y yo no nos dejan entrar en cueva. Aldeanos me temen y dejan morirme de hambre. ¿Cómo podemos hablar? Aprendí a hablar usando la pantalla de vídeo. Soy inteligente, pero los aldeanos piensan que listo es malo. Deseo fuese fuerte y me diesen comida también. ¿Retrasado? Eso es duro. A veces, pero estoy fuera de lotería. Aldeanos me temen. ¿Lotería? ¿Sacrificios? Mmm... ¿Lotería? ¿Qué lotería? Aldeanos usan lotería para elegir sacrificios a Ham. ¿A jamón? ¿Usan ese altar en la jungla para los sacrificios? Sí. Hay piezas de víctimas a su alrededor. ¿Desde cuándo tienen lugar los sacrificios? El sacrificio a la máquina Ham lleva muchos años. Los distintos van a ella pronto. No muchos aldeanos quedan. ¿Por qué sacrifican a su propia gente a Ham? Uno se sacrifica para que Ham no nos dañe a todos. ¿Cómo son esos sacrificios? El sacrificio a Ham duele muy mucho. Muy mucho. Hay formas mejores de morir. Casi otra forma es mejor. Porque duele muy mucho. ¿Entierran a las víctimas en el cementerio? No sé nada de cementerio. Necesito ir a encontrar comida. Te veré luego. Bueno, como hemos visto, aquí está empezando a iluminarse la carita de Penny. Esto es porque estamos utilizando el sistema kármico a nuestro favor. Y el sistema kármico a nuestro favor está muy bien. Ah, maná del cielo. Podemos seguir pillando las fruticas. Esta es la cueva. Sí, vete para allá. Y ahora podemos darle la fruta a la mamá. Asombroso. Esta mujer se tragó la comida y luego la regurgitó para dármela. Como un pájaro alimentando a sus crías. Best waifu. Best waifu. Best waifu. Ese hijo de puta de... Y ahora deberíamos de... Una cama hecha de barras. Echarnos una siesta. Parece lo suficientemente confortable. 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 Oh, confortable. Echamos una siestecita. Esa siesta no ha sido lo suficientemente larga. Mmm. Me pregunto dónde ha ido la madre del niño. Y ojo. Ahora la madre del niño ha desaparecido. Esto parece un buen escondite. ¿Para qué? Esto parece... ¿Quién sabe? ¿Qué ha pasado, niño? No sé cómo cambió ese niño la pantalla de vídeo en un traductor. Debe ser un sabio o algo así. Un sabio, el niño es un sabio. No sé. El niño es un sabio. Mierda. Eh... Habla con la pantalla. Habla con el niño. ¿Dónde está tu madre? Ella va al altar para ayudar a Han a escoger un sacrificio. Ahora. Ahora. Necesito ir a encontrar comida. Te veré luego. Lo mismo. Solo lo mismo, ¿eh? ¿Quién sabe? El pueblo está muy callado hoy. Muy silencioso. Ahora, ¿quién sabe? Si las tumbas por fin nos hablarán. No lo tengo yo tan claro. Pero vamos a ver. Vamos a probar. Nunca se sabe. Supongo que no te he dado. Son las otras tumbas. No, no estamos. Como veis, siempre que seleccionamos algo, tenemos una parte resaltada y otra parte en roja. La parte resaltada es el botón izquierdo y la parte roja es el botón derecho. Supongo que no. Que más o menos es pues para aligerar un poco el gameplay y todo este rollo. Otra cosa que las aventuras gráficas pues gustan mucho de no hacer, aligerar el gameplay. ¿Por qué está todo el mundo reunido alrededor del altar? Ojito, que hay problemas, ¿eh? Hola, anciano. Vaya. Parece una especie de lotería. Esa es la madre mutante del niño. Y allá que vamos. Vaya. Voucho, Shanan. Parece que ha sido la elegida para el sacrificio. Solicitarle el sacrificio. Preguntar si puedes comértela en su lugar. ¿Sabéis qué le pasa al contador de karma si escogemos esta segunda? ¿Sabéis qué le pasa? Que le salen alas y sale volando. Dice, adiós. Adiós. Y adiós. Llora. Vita, fuma, piba. Parece que me dejará mirar. ¡En vela, cachó! Soy Han, el grande y poderoso. Bien. No me trajiste a Toto, pero acepto al elegido. No sentirás mi ira hoy. No soy estupendo. Sacerdote Judas. Ham la destrozó en pedazos. ¿Qué voy a hacer ahora para comer? Madre mía. No hay nada aquí para comer. Yo recordaba. Yo recordaba. Joder. Madre mía. Vaya. El viejo bastardo parece contento de que Ham haya librado a la aldea. Al menos hasta la siguiente lotería. Ostras, chaval. Ostras, chaval. Me cago en todo. Vale. Vamos a hablar con el chaval. Chaval. ¿Qué pasa? Yo recordaba. Yo recordaba que esto tenía. Que esto tenía su rollito. ¿Vale? Yo recordaba que. La traducción era como era. Pero. Está sorprendiéndome. Sacerdote Judas. Lo siento. Tu madre ha muerto. Lo sé. Siento yo también. Ella única cuida a mí. Aparte tú. ¿Qué pasará contigo? No alimentos. No salvación de lotería. Cualquier modo no bueno. ¿Por qué no escapas de aquí? Mala idea correr. Aldeanos cazarme. Ser sacrificio para máquina Ham. Aquí ahora. Tengo. No puedo preocuparme por ti. Tengo mis propios problemas. Me encuentro muy cansado. Puede ser cualquiera de las dos. Pero. Si le digo. No puedo preguntarme por ti. Yo tengo problemas. Niño de mierda. Todo esto afecta al contador kármico. Y si queremos que al final. Se ponga blanco. Como su puta madre. Hay que. Hay que intentar evitar. Estas opciones de diálogo. Entonces. Necesito ir a encontrar comida. Hay que. Hay que. Hay que buscar. El punto justo. Para poder tal. Vamos a guardar la partida. Vamos a guardar la partida. Por lo que pudiese pasar. Por lo que pudiese pasar. Vamos a guardar la partida. Mamita frida. No hay. No hay comilla. No hay comilla. Mamita frida. Ta. 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 Ta freída. Ta. Fre. Fre. Vale. No hay tildes tampoco. Me vais a disculpar. No poner tildes. No. No. No me dejan. No me dejan. Continuar partida. Una olla. Oh. ¿Qué se cocina en este cacharro? ¿Quién sabe? ¿Quién te ha enseñado a ti a actuar? No. No. No seas injusto, Lynch. Parece que está vacío. Pobrecito. Mira las barras. Barras. Me pregunto si son comestibles. No lo sé. Coge unas pocas. No está solo empotrada en la pared. Es parte de la pared. Es parte de la pared. Vale. Podrías intentar comértelas. Pero probablemente sangre es. Duele, duele, duele. Sí, sí. Ya me figuraba yo. Sí. Vale. Vamos a ver. Ir al fuego. Esto es húmedo. Al menos el fuego conforta. Los que tienen que hablar como cavernícolas son los otros. No tú. Que a lo mejor se te está pegando, ¿no? Como cuando vas al norte y los gallegos te pegan en acento. Pero no sé yo. No estás solo en... Es parte de la pared. Bien. Puedes usar el... Reúne carne. Pero no le des nada al desafiante. Él no es parte de la comunidad. La comunidad. La comunión. Parece una cuna vacía. Me pregunto dónde está el niño. Lo cortaron para que no te lo pudieses comer. Estoy hambriento. Lo cortaron para que no te lo pudieses comer. Porque si no te lo comías, hijo de la gran puta. Vale. Podemos proseguir por aquí. Creo que ahora ya es el momento de... Coger de la diana. Eso de donde yo vengo tiene otras connotaciones. Podemos intentar coger esto, pero lo mismo... No hay nada... Hay plástico quemado y metal retorcido donde deberían estar los pedazos de la mujer. Me pregunto si van a enterrar los restos. Lo dudo. Bueno, hay pedazos de tal porque en realidad... Oh, gran sorpresa. No es que haya más humanos que Am haya guardado. Es que son todos robotos que Am ha puesto para divertirse y ver cómo le adora algo. Porque Am tiene un ligero problema. Me diste por muerto en el campo. La bala de mi cerebro venía de tu arma. He aprendido a tener compasión de aquellos que sufren. Con lo que pasó en el altar, no has cambiado nada que yo aprecie, comandante. Debería meterte una bala en el cerebro como tú hiciste conmigo. ¿Qué puedo hacer para probar que soy un hombre diferente? Danos una prueba de tu simpatía recién encontrada. Mi obligación casi ha terminado. Pero porque yo conocía el secreto, me metiste la cabeza en el arrozal hasta que me ahogué. Tu secreto murió conmigo y pronto morirá contigo. He aprendido que los individuos no deberían ser sacrificados en beneficio del grupo. Desde donde yazgo, eres el mismo bastardo sin compasión que me mató. Permitiendo morir a esa mujer en el altar. ¿Qué puedo hacer para probar que soy un hombre diferente? Demuéstranos que eres capaz de pensar en alguien más que no seas tú mismo. Traté de ayudar a Brickman, pero tú no lo habrías hecho. Si no pudieses llevar tu propio peso, entonces serás más valioso muerto que vivo. Y todos los que deseasen llevar algún peso extra eran un riesgo. He aprendido a proteger al débil y desvalido. El cobarde que dejó a aquella mujer morir en el altar es el mismo cobarde que me asesinó mientras dormía. ¡Vas a morir también, cobarde! ¿Qué puedo hacer para probar que soy un hombre diferente? Demuéstranos que te importan los demás. Bueno, como estamos viendo, aquí hay un pequeño problema. Que es que los fantasmas del pasado de Benny, representados por las lápidas que tenemos con los señores encima, son tres de sus antiguos miembros del platún, del comando en el que se estaba moviendo. Dice por la época en la que se escribió esto, el otro dice los arrozales, podemos hacernos una idea de la guerra de la que estamos hablando. Y básicamente la historia que estoy intentando contar es que venía el comandante, alguno resultó herido, no podía cargar con su propio peso, así que los demás le intentaban ayudar. Y como que todo aquel que decidiese que quería ayudar a este señor era un peligro para el equipo, así que lo terminó matando. Y a este señor, como no podía andar, le terminó matando también. Porque era un militar, súper eficiente, pasaba completamente de los demás y la misión se cumplía o se cumplía. Entonces el tema de Benny es la compasión y el hecho de convertirle en un animal porque en vida se comportó como un animal. Por eso estamos intentando movernos y tener compasión por el más desvalido del pueblo, que es este chaval. Para poder intentar darle la vuelta a lo que Am quiere que nosotros hagamos. Que sea seguir comportándonos como el animal en el que nos ha convertido. Gracias por comida. Me encuentro muy cansado. Tú ahora familia, usa nuestra cama, vete a dormir. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero hablar, no quiero decirte que tengo mis propios problemas. No quiero decirte que tengo mis propios problemas porque me va a quitar karma. El chico aún está aquí. Me pregunto cuándo será el próximo sacrificio. Tengo que triggerear algo. Estas aventuras gráficas viejas funcionan así. Son puzles con el paso del tiempo que haces triggers de ellos utilizando determinadas cosas. La siguiente lotería tiene que ver obviamente con el saco que vamos a tal. Así que lo ideal es meterse en estos sitios y robar el saco antes de que sea tarde. El viejo del pueblo debe estar fuera recogiendo comida. Perfecto. Ahora nosotros podemos venir y llevarnos el saco. Y sin saco no hay problemas. Ahora podemos usar el saco con algo y tirar al escondite que teníamos por aquí. Que este escondite maravilloso pues podemos usar el saco con agujero. Nadie encontrará la bolsa de la lotería aquí. Y ahora con la bolsa de la lotería por ahí puesta podemos seguir hablando con el niño. Necesito. Hay que hacerle una muñeca al niño. El muñeco del niño no recuerdo. No recuerdo, no recuerdo. Nos falta todavía un objeto para poder terminar la parte de las lápidas. Una parte de las lápidas es importante pero todavía no. ¿Qué puede? Me parece que voy a tener que agotar la opción del niño de decir No puedo ayudarte, tengo mis propios problemas. Pero eso, lo mismo me baja el karma. Y no quiero que me baje el karma. Pero lo necesito para trickear la siguiente parte. O sea, ¿qué le vamos a hacer? A ver, niño. No puedo preocuparme por ti. Tengo mis propios problemas. Tú cuidas. Puedes hacer nada pero tú cuidas. Yo saber. Necesito. Mira al chaval. El chico es un jodido mutante. Le está creciendo un tercer brazo en la espalda. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Una cama hecha de parras. Parece... Aún no estoy cansado. Vale, aún no estás cansado. Bien. Esto... Vamos a mirar a ver si Am tiene más planes para nuestros culos. Oh, ha vuelto. Habla con el chaval. Con el viejo. Se encamina hacia el monitor de vídeo. No lo hemos animado, pero se encamina hacia el monitor de vídeo. Junta a los aldeanos mañana en el altar para elegir un sacrificio o sufrir la ira de Han. Jamón, no. Se encamina hacia el... Bueno, ahora hay sacrificio nuevo. Oh, Dios mío, ¿no? Van a sacrificar al chaval. Chaval, ¿qué te van a sacrificar? Incluso, aunque se haya perdido la bolsa de la lotería. ¿Por qué? No lo escondes en el agujero, solo por si acaso. ¿Por qué no te escondes en el agujero, solo por si acaso? ¿Por qué no te escondes en el agujero, solo por si acaso? Pero si es la misma. ¡Si es la misma! ¡No! Ham quiere hacer un sacrificio mañana. Incluso aunque se haya perdido la bolsa de la lotería. ¿Por qué no te escondes en el agujero, solo por si acaso? ¿Por qué no te escondes en el agujero, solo por si acaso? Tú, valiente. Tienes la bolsa de lotería, pero debes esconderla o la encuentran. Está ya escondida, socio. Está ya escondida, socio. Ham quiere... Me asusta el agujero. Necesito amigo para esconder con... Tú muy grande para el agujero. Vale. Hay que... Necesito. Ahora tenemos dos opciones. Podemos dormirnos, rollo... A dormir. Y a... ¿Sabes? ¡Uh! ¡No va conmigo! Y te duermes y se acabó. O podemos buscarle al niño un amigo para que se meta en el agujero porque le da miedo al pobre. ¿Qué vamos a hacer para buscarle el amigo? Lo primero que necesitamos para el amigo es... Es una cabeza. Una cabeza que va a ser... Va a ser la de la madre. Vamos a hacerle... No hay nada aquí para comer. Eh... Ya. Ya sé que no, pero... Hay plástico quemado. Me pregunto si van a enterrar los restos. Tienes que coger la calavera de la madre. No hay nada. Restos. Chatarra. Hay plástico. Me pregunto si... Coge a... La mami. No hay nada. Me cago en todo, tío. Tenemos que hacerle al niño... Tenemos que hacerle al niño un muñeco con la cabeza de la madre. Lo recuerdo perfectamente. Todos mis amigos están lejos de aquí o muertos. No tengo amigos que se escondan contigo. Todos mis amigos están lejos de aquí o han muerto. No tengo amigos que se escondan contigo. Tengo idea. Hago amigo y luego escondo. ¿Me ayudas? Ahí sí. ¿Qué puedo hacer para que hagas un amigo? Necesito cabeza, amigo. Veré lo que puedo encontrar. La cabeza de la mamá. Links, eso es muy sádico. Puede ser. Puede ser. Yo no hago las reglas. Aquí hay una pieza de chatarra interesante. Vale. Esto es un ejem... He perdido el interés por todo lo que es comestible hasta que he encontrado al niño. Esto es un ejemplo perfecto de cómo una aventura... De cómo sabes lo que tienes que hacer en una aventura gráfica, pero no sabes el orden en el que la aventura gráfica quieres que lo haga. Vale. Ahora dale la chatarra al niño. No creo que comprenda lo... Vale. Encontré esta... Parece como una cabeza. Gracias. Puedo usar esto para hacer cabeza muñeco. Cabeza muñeco, socio. Claro que sí. ¿Qué más necesitas para hacer un amigo? Necesito cuerpo amigo. Cuerpo amigo. Muy bien. Veré lo que puedo encontrar. Veré lo que puedo encontrar. Y ahora podemos proseguir por aquí. Volver a tirar de la liana. Usa la liana. Podemos coger... La última vez que mordí esta fruta. Y ahora hay que ir a hablar con Jusbando Máximo. Y hay que darle la fruta a Jusbando Máximo. Puta de painapa. ¡Cla! ¡Cla! Creo que quiere que ponga mi fruta en una cesta. Muy bien. Yo voy a poner la fruta en una cesta. Voy a usar la fruta con la cesta. Vale, vale. Aquí hay otro trozo de fruta que añadir a la colección. Como si necesitasen más. De todas formas, no puedo comérmela. Y ahora vamos a coger el cuerpo del amigo. Sé de alguien a quien le gustaría un trozo de madera pulida. Y ahora podemos irnos. ¡Adiós, Jusby! Muy bien. Tenga usted. Dar pieza de madera al niño. No creo que comprenda... Que sí, hombre. Que sí. Encontré... Encontré una pieza de madera que podría usarse como cuerpo. Gracias. Puedo usar esto para hacer cuerpo muñeco. ¿Qué más necesitas para hacer un amigo? Necesito atar cabeza a cuerpo. Veré lo que puedo encontrar. Y lo último que necesita. Ya estamos viendo como la cabeza de Benny se está poniendo muy verde. Cosa que es buena señal. Lo último que necesita es ir a esta primera cueva y tratar de coger una de las parras que había por aquí. Y con este maravilloso alambre podremos decirle al niño que se haga un amigo con los restos de su madre. Usar alambre con el niño. No sé qué hacer con esto. Si fuese japonés... No, Lynx. No, por favor. No haga chistes de pedofilia, por favor. No creo que comprenda lo que trato de decir. Encontré un trozo de alambre. Gracias por ayudar con muñeco. Yo ir jugade en el agujero. Ahora el chaval se va a meter ahí. Y tenemos dos opciones. El chico está escondido en el agujero con su muñeco. Maravilloso lo del muñeco. Ahora tenemos dos opciones. La opción uno es ir al cementerio y demostrarle al señor que ya X. O la segunda es dormir y que avance. Para poder triguear la opción final. No tengo claro cuál es. Porque no tengo claro cuál es. Pero vamos a verlo. Rescatea al chico. Eso demostrará mi compasión. Niño. No sé nada de un niño. Rescatea al chico. Eso demostrará mi compasión. Un niño que no puede ver no prueba que hayas cambiado. Rescatea al chico. Eso demostrará mi compasión. ¿Crees que aceptaríamos simples palabras de tu compasión como prueba? Después de lo que nos has hecho. Vale. Parras. A ver, obviamente ya nos estamos oliendo al final todos, ¿no? O sea, bueno. No voy a decir nada, pero nos estamos oliendo al final. La historia está en que hay que plantar algo en las parras. Y al plantar algo desaparecen y aparecen otro fantasma de las navidades pasadas. Y no sé si había que plantar una fruta o había que plantar la semilla negra que sale del saco. Creo que la semilla negra que sale del saco, pero no la tengo. ¿Usar frutos con parras? No puedo imaginar. Vamos a dormir a ver qué pasa. Vamos a dormir a ver qué pasa. Ir a cueva. Duerme usted. Usar cama. Vaya pesadilla. Soñé que alguien me robaba la bolsa de la lotería. Ir a agujero. ¡Oh, Dios mío! La bolsa de la lotería ha desaparecido. El pueblo está muy callado hoy. Muy silencioso. ¿Quién sabe qué puede haber pasado? ¿Quién sabe qué puede haber... Si aquí no está la bolsa de la lotería. El viejo del pueblo debe estar en el altar con todos los demás. Y aquí no está la bolsa de la lotería. Vamos a usar la pantalla. La bolsa perdida de la lotería, ¿me escuchas? Está escondida en la cueva de los desafiantes. El culpable debe ser sacrificado. Y ahora vamos a la boca de la cueva. Podemos ir al sendero. Y aquí. ¡Oh, Dios mío! Aquí. Preguntar por qué están todos reunidos en el altar. Preguntar dónde puedes encontrar algo de comida. ¿Cómo vamos a preguntar eso? Tienes que preocuparte el chaval. Tú has visto lo verde que tienes la cara, hijo puta. Vaya. Katacho chama am. Mierda. El viejo del pueblo debe haber llevado la bolsa de la lotería de la cueva del niño. Debe haber llevado de la cueva del niño. ¡Ojo, chaval! ¡Ojo, chaval! El grande y poderoso. Prescinde de la lotería. Por su inacción, elijo al que viene para el sacrificio de hoy. Pruébalo. Purifícalo. Bien. ¡Oh, no! ¡Oh, Benny! Estoy tan disgustado contigo. Pongo esta mesa de rechupete. Este maravilloso banquete que hasta se queja la mesa y ni siquiera pruebas un bocado. De vuelta al infierno contigo hasta que tengas hambre de verdad. ¿Quién de vosotros irá ahora? Vale. Esto ha sido un final malo porque no hemos terminado de tal. Así que vamos a cargar la partida porque soy imbécil. Vamos a ir haciendo...